Muy buenas familia, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si eres nuevo, bienvenido a Ican Adiestramiento Canino. Hoy os traigo un ejercicio para cansar a vuestro perro. Veremos un modo de juego en el que mezclaremos la llamada con la recogida y suelta del juguete. Este ejercicio es ideal para cansar a tu perro y para mejorar esa llamada, por lo que creo que os va a interesar mucho, así que si es así, quédate que comenzamos. Jugar a la pelota o con su juguete favorito es una actividad ideal para gastar energía, hacer ejercicio juntos y para aumentar vuestro vínculo. Y si además esta actividad la unimos, la mezclamos con ejercicios de llamada o incluso de sentado o tumbado, será un juego ideal para gastar energía y para trabajar la obediencia. En este ejercicio lo ideal es que tu perro traiga el juguete y lo suelte sin resistencia en tu mano. Eso es lo que te voy a explicar a continuación, cómo enseñar a tu perro a hacer una recogida y una suelta sin resistencia. Además lo vamos a hacer a través de dos modos diferentes. Te animo que practiques ambos porque es posible que tu perro se le dé mejor un modo u otro, por ello practica ambos. Y te voy a dar una serie de consejos que seguro que os va a venir fenomenal. Lo primero será que pienses cuál es el juguete favorito de tu perro. Si le vuelve loco las pelotas, pues la pelota será el juguete favorito, pero puede ser cualquier tipo de juguete, un hueso de caucho, un mordedor, un peluche, lo que sea. Lo que haremos al final es asociar un comando, una palabra a la suelta de ese juguete y utilizaremos la llamada para que venga con el juguete. En la primera opción lo haremos con premio de comida. Vamos a premiar al perro cuando recoja el juguete y lo suelte con un premio de comida. Por ello te aconsejo que tengas a mano la bolsa porta premios preparada y llena de premios. Y te aconsejo inicialmente que uses una correa larga de unos 6 o 7 metros. Recuerda esa medida porque si es mucho más larga será muy difícil de manejar y si es más cortita le daremos muy poca libertad al perro. Esta correa será muy importante si tu perro acostumbra a coger el juguete e irse y no traerlo. Será fundamental para hacer venir a tu perro, para motivarle al final a traer el juguete. Una vez que tu perro ya está amarrado con la correa larga lo primero que harás es coger el juguete y enseñárselo con movimientos rápidos, para motivarle a querer cogerlo pero nunca se lo daremos. Cuando lo veamos con la suficiente intensidad de ganas para coger ese juguete será el momento de lanzarlo. Pero inicialmente solo lo lanzaremos cerca. Y le motivaremos para que venga con el juguete. Si vemos que el perro no viene con el juguete utilizaremos la correa para traerlo hacia nosotros, tal como explicamos en la llamada en un vídeo que voy a dejar por aquí arriba y que te aconsejo que veas. Y recuerda, la distancia del lanzado irá aumentando cuando nuestro perro ya siempre traiga la pelota estando cerca, cuando la lancemos cerca. Y una vez que hemos conseguido que el perro venga con la pelota, en los inicios no se la quites directamente. Acaríciale un poco y comparte con él ese juguete. Luego agarra la pelota de la boca, pero nunca tires de ella, solo agarra, sujeta y con tu otra mano acércale el premio, para que tu perro suelte esa pelota y vaya a comer el premio. En ese momento dile muy bien y le premias. Muy bien. Así conseguirás que tu perro suelte la pelota sin mostrar ningún tipo de resistencia. Para ello es muy importante que el premio que elijas sea un premio muy motivante para tu perro. Pero si tu perro prefiere mucho más la pelota que ese premio que le ofreces, es muy posible que no suelte esa pelota. ¡Hasta que yo ven! Muy bien. Repite esto en varias ocasiones para que cuando tu acerques el premio, tu perro directamente suelte y le des el premio. Si esto lo hace automáticamente ya la primera, será entonces cuando puedas introducir el comando. Usa el comando que tú quieras, la palabra con la que estés más cómodo, por ejemplo la palabra suelta. A partir de ahora harás lo mismo. Lanzarás la pelota, llamarás a tu perro y cuando venga, agarrarás la pelota, pero antes de acercar el premio dirás la palabra. Dirás suelta, pondrás el premio, se lo comerá y le dirás muy bien. Aquí conseguimos que tu perro asocie la palabra suelta con la conducta de soltar en tu mano, que es parte del objetivo que tenemos aquí. Nosotros usaremos la palabra aus. Aus. Muy bien. Repite este paso todo lo que necesites para que tu perro aprenda perfectamente lo que significa la palabra suelta. Y una cosa importante es que si tú quieres que tu perro solo suelte el juguete o la pelota en tu mano, solo premies si lo suelta en la mano. Si lo suelta en el suelo, olvídate de premiar, porque entonces también lo hará en el suelo. Una vez que has practicado ya en varias ocasiones, este último paso ya podrás soltar la correa a tu perro y decirle a tu perro la palabra suelta y que suelte sin necesidad de acercarle un premio a su boca. El premio solo saldrá cuando nuestro perro haya soltado tras decir la palabra para premiarle. Por lo que vuelve a lanzar la pelota, llámalo y si viene con la pelota, dile el comando si suelta muy bien y le premias. Te lleven. Aus. Muy bien. Si sigues practicando este último paso de eso de decir el comando, tu perro conseguirá aprender este ejercicio perfectamente. Así que dale caña. La otra opción será enseñarle a nuestro perro a soltar el juguete mostrándole otro segundo. Por ejemplo, si estamos con las pelotas, pues tendrá una pelota que lanzaremos y una segunda con la que premiaremos y volveremos a lanzar. Este modo es ideal para los perros que les gusta mucho el juguete, la pelota. Si a tu perro le encanta la pelota, muy probablemente no necesites ni la correa larga. El modo de proceder es el mismo que en el modo anterior, solo que el premio, como ya he dicho anteriormente, será esa pelota, ese lanzamiento de pelota, premio de juguete. En este modo lo primero será que prepares dos pelotas. Puedes guardar la segunda en la bolsa portapremios en un bolsillo donde estés cómodo. Pero inicialmente solo vamos a lanzar una. Y si lo ves necesario, porque no te fías mucho de que tu perro se vaya lejos y no puedas controlar el ejercicio, utiliza una correa larga. Lo que empezaremos haciendo en este modo es motivarle con la pelota. La moveremos con movimientos rápidos para que se motive, para que tenga ganas. Cuando lo veamos con mucha gana, procederemos a lanzar. El perro irá por la pelota y entonces le llamaremos. Y cuando venga, volveremos a cultivar con la segunda pelota, con movimientos también rápidos, para que suelte la que tiene en su boca. Y cuando así suelte, le diremos muy bien y volveremos a lanzar. Repite este paso para que tu perro entienda perfectamente que el ejercicio consta de que tú lanzarás una primera pelota, ella al recogerla la traerá y la soltará y por tanto le premiarás con una segunda pelota. Cuando esto lo entienda perfectamente y sea tuomático, si aún no parar de lanzar, él viene, vuelves a lanzar y vuelve a venir, será entonces el momento perfecto para introducir el comando. Será igual que en el modo anterior. Ahora lo que haremos es que cuando nuestro perro venga con la pelota, diremos la palabra suelta y motivaremos un poco con la segunda. Y cuando suelte, le diremos muy bien y lanzaremos la pelota. Y ya por último, en este modo, sería hacerlo sin la correa larga y directamente, pues diciendo la palabra suelta, que nuestro perro soltara la pelota y que no tuviéramos que motivarlo con la segunda. Él viene con la pelota, le decimos suelta, suelta y premiamos con una segunda. Y estas serían las dos opciones, los dos modos que vemos hoy para enseñar a tu perro a recoger la pelota y atraerla y soltarla en tu mano sin resistencia. Y vuelvo a decir, porque es muy importante, que los perros no todos aprenden a la misma velocidad. Por lo que si tu perro es mejor, funciona mejor con pelota, este segundo modo será más rápido y eficaz. Pero si funciona mejor con comida, te aconsejo el modo número uno. De todos modos, siendo el modo uno o el modo dos, necesitas de práctica, constancia y paciencia. Así que mucho ánimo y a practicar. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, te lo agradecería mucho porque así yo me entero de que te ha gustado. Si tienes alguna duda o comentario, nos vemos por aquí abajo en comentarios. Y no te olvides de suscribirte al canal para aprender mucho más junto a mí. Y nos vemos aquí, te espero en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!